¿Consumes más datos o pipas? Averígualo en Milloigo. Entra en yoigo.com, haz clic en Soy cliente y a continuación, haz clic en Milloigo. Introduce tu usuario, que puede ser tu e-mail o tu número de teléfono. Introduce tu contraseña. Si no la recuerdas, te damos una pista. ¿No es el nombre de tu serie favorita? ¿O sí? Vale, ya la has recordado. Pulsa Entrar. Una vez dentro, en el menú de la izquierda, haz clic en Consumo. Verás cuántos datos te quedan y lo mucho que has hablado con tu madre este mes. ¿Qué consumes más, datos o pipas? Yoigo.